Últimas noticias de Estados Unidos de América. Hay una fuerte crisis demócrata. Sean todos bienvenidos. Mis amigos, les contamos que el partido demócrata cada vez más se está fraccionando, debido a una serie de factores diferentes. El primero es la creciente división ideológica entre alas progresistas y moderadas del partido. Los progresistas han presionado por políticas más extremas con respecto a cuestiones económicas y sociales, mientras que los moderados han sido más conservadores en su enfoque. Esto ha causado tensión entre las dos partes y ha llevado a una división creciente en el partido. El segundo factor es la presencia de candidatos de terceros partidos, con más y más estadounidenses insatisfechos con la actual economía. Amigos, otra de las causas es el choque de ideologías dentro del partido que comenzó en el 2016, cuando el partido enfrentó una crisis de identidad. Los demócratas moderados apoyan a la candidata Hillary Clinton, mientras que los demócratas progresistas respaldan a Bernie Sanders, el insurgente inconformista. La división entre los dos grupos se profundizó después de las elecciones. Los progresistas creían que el partido tenía que volverse más progresista para ganar elecciones futuras, mientras que los moderados querían mantener el rumbo. El ala moderado del partido había tenido el control desde mediados de la década de 1990, pero el ala progresista estaba ganando terreno y ganando más elecciones. Al mismo tiempo, la plataforma del partido se estaba volviendo cada vez más progresista, lo que dividió aún más al partido. Y ya para terminar mis patriotas, te informamos que Paul Wellen, el exmarine encarcelado en Rusia, dice estar decepcionado con el gobierno de Biden. El exmarine estadounidense Paul Wellen, encarcelado en Rusia desde 2018 y acusado de espionaje, dijo en una entrevista estar decepcionado con el gobierno por no haber hecho más por liberarlo. El mismo día en que la jugadora de baloncesto estadounidense Brittany Grunner fue entregada a Estados Unidos, Wellen se alegró de la liberación de Greiner, pero lamentó que no se haya hecho más para que él siga el mismo camino. ¿Y tú cuéntame qué te pareció estas noticias? Muchas gracias por tu comentario, Dios te bendiga.